Si se pareja el área de un polígono cualquiera, se descompone en triángulos y se calcula el área de cada uno de estos triángulos. Por ejemplo, aquí viene este, una cosa así. ¿Qué se hace para calcular el área de ese polígono? Pues está preparadito, porque si lo dividen en dos triángulos, los dos triángulos son rectángulos y te dan esto, 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 esto y esto. Perímetro, una chorrada. 13 más 3 más 4 más 12. Ahora, para calcular el área, hay que calcular el área de este, que sería base, 4, por altura, 3, partido 2, ¿vale? El área de este, que sería base, vamos a tomar que esta es la base, aunque podría tomar esta, 12, por altura, 5, partido 2. Y sumar los dos, ¿vale? Pero, a mí el que me pone son los polígonos regulares. Los que me ponen son los polígonos regulares. ¿Vale? ¿Por qué? Porque molan. Vamos a coger el hexágono, por ejemplo. Que tiene seis lados iguales. Hago lo mismo que acabo de decir para cualquier polígono. ¿Cómo lo puedo dividir en triángulos? Lo puedo dividir por el centro. Piri, 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 piri. Y lo puedo desarrollar. Yo en mis libros, en primaria, tenía todas las figuras, un montón de figuras, desarrollar al final del libro. Entonces lo cortábamos y lo montábamos. Entonces las cosas que hace con las manos se le quedan muy bien. Recortamos, lo pegamos, lo dejamos ahí encima. Venga, puse la figura. Venga, va. Venga, ¿cómo se calcula el área de esto? Ah, mira. Pues estos son triángulos. Pero claro. Nejiro sabe esto. A esto se le llama apotema. Es la distancia entre el centro y la mitad de un lado. Y esto, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Qué es esto? Esto es el perímetro. La suma de los lados. Perímetro. Entonces, el área E. ¿Cuál es la base de esto? El perímetro. Base. ¿Cuál es la altura? El apotema. ¿Cómo es el apotema o el apotema? ¿No? Y como son triángulos, partido dos. Vamos a decir, ¿el apotema o el apotema? No, pero es él o la. ¿Seguro? Paso hasta el diccionario. ¿Cuándo habéis visto alguien que es un diccionario para estudiar matemáticas? Nunca lo habréis visto. Femenino. No me suena bien, pero es así. Perímetro. Bueno, entonces, yo tengo un hexágono de lado 8 y de apotema 5. Que no hay ninguno, pero bueno. Me lo invento. El área de perímetro sería 8 por 6 por apotema 5 partido 2. Vamos a suponer que fuera en centímetros. Venga, el libro de lengua. Vamos a decir, under escuela. Venga. Los. Venga. 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 Venga.